El Hospital Universitario del Valle de Baristo García anualmente presenta un plan de contingencia, un plan de emergencias para este final de año, el cual compromete a todos sus prestadores de salud, como son alrededor de 290 médicos especialistas, 200 médicos generales, toda la capacidad del servicio de urgencias que contamos con 121 camas y todo el apoyo que podamos contar de la parte logística para atender cualquier tipo de eventualidad que se presente. ¿Qué esperamos usualmente en estas festividades? Esperamos, como hace un año, la disminución de la violencia fue evidente, esperamos que este año no, si continúe así, que no sean tan violentos estas fechas especiales, eso vale la pena decir que hubo una disminución del año pasado con respecto al año antepasado. Y lo otro es que las quemadoras por pólvora que en nuestro hospital, como es un centro de referencia, hemos recibido muy pocos pacientes, afortunadamente, y las intoxicaciones que usualmente se presentan por esta temporada. El hospital universitario está 24 horas todos los días del año, permanentemente atendiendo múltiples situaciones y otro tipo de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Pero también estamos preparados para las enfermedades respiratorias, COVID ha venido ascendiendo últimamente, más en niños, y las enfermedades respiratorias no COVID, que también en niños se han aumentado por el tema de las lluvias. Los niños usualmente han tenido una presentación que se ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, como ha habido una temporada de lluvias, la combinación de virus con el COVID se ha presentado, se ha visto un aumento. En esta última semana hemos recibido tres niños con COVID, pero muy estables y sin ningún tipo de complicación. El recomendarle a todos los vallecaucanos es que traten de pasar unas festividades en paz y en familia, poco licor, en alegría, con responsabilidad, dejando la pólvora a un lado o a profesionales, tratando de pasar en estos últimos años, en este último año, un día muy especial, y que ojalá en nuestros servicios de urgencias mantengan vacíos, y que solamente estemos acá también acompañándolos, pero siempre esperando que el final de año pase siempre en paz y con bastante alegría para todos. Se espera que este año, así como en el 2021, haya una disminución en los casos de violencia y no se presenten personas lesionadas con pólvora.